Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball Y si, traemos la mejor previa del choque de octavos de final que va a enfrentar Lionel Messi Con su nuevo equipo, el Inter Miami, que va a ser visitante del FC Dallas Vamos a analizar todo lo que tienes que saber sobre ese enfrentamiento Que ya va a ser el día de mañana, en unas cuantas horas Messi vuelve a la acción Y esperemos que lo puedan hacer de la mejor manera Vamos a estar viendo también los horarios, los canales de transmisión Que sabemos que este es un típico en las previas que tenemos de los partidos de Lionel Messi Acá lo tenemos perfecto amigos, de hecho vamos a cambiar por acá Entrenando al parejo de sus compañeros, todos al 100% De momento no hay bajas en el Inter Miami y eso siempre es súper importante Acá tenemos a Jordi Alba, vamos a ver también si se postula para poder ser titular en este choque de eliminación directa Recuerden que es un partido en donde se decide todo En los 90 minutos en caso de empate se van a penales y listo Pasan a la siguiente ronda el ganador de los penales Y ojalá que también Callender pueda tener una buena noche Sabemos que este arquero tiene bastante calidad, es bastante buen atajador Y bueno, sin duda también parte fundamental del Inter Miami Acá tenemos algunos videitos de lo que fue el entrenamiento del día de ayer Se supone que hoy amigos van a estar viajando a Texas Que es en donde va a ser el enfrentamiento Va a ser el primer partido que Messi tenga con el Inter Miami en condición de visitante Recuerden que los tres partidos pasados habían sido de locales Pero bueno, ahora toca ir de visitante Para los que se preguntan cómo se acomodan o por qué algunos fueron locales y ahora van de visitantes Me parece que se toma en cuenta el ranking de la temporada pasada En equipos de la MLS para poder decidir si van a ser visitantes o locales En caso de que les toque un equipo mexicano van a ser locales Porque bueno, están en Estados Unidos Que esto es algo también que ya se ha comentado A ver si la siguiente edición de la Leagues Cup Se puede jugar híbrida en México y en Estados Unidos O solamente en México Que también estaría bastante épico tener a México por acá A Messi, perdón, por acá en México Una locura amigos Sabemos que hay bastantes fanáticos Por más de que crean que No es cierto que no hay fanáticos de Messi en México No, claro que sí Acá tenemos un ejemplo amigos Pero bueno, acá tenemos estos videos de los entrenamientos Así quedaron ya los octavos de final Ya quedó totalmente definido Ustedes díganme qué opinan Cómo ven las llaves Se vienen enfrentamientos bastante buenos Por ejemplo, el Tigres contra Monterrey Dos de los planteles más poderosos del continente Amigos, hay que decirlo así Del continente Se van a enfrentar en octavos de final Dos de los equipos más poderosos de la Liga Mexicana Va a ser un buen enfrentamiento El campeón Los Ángeles contra el Real Soledad Ok, Toluca Esperamos que llegue, que aquí gane el Toluca América, bueno, acá tenemos a los equipos mexicanos Solamente acá está el Querétaro Y los demás son equipos estadounidenses Entonces el Inter Miami Podríamos decir que tiene una vía A ver, no tan complicada sobre el papel Ya sabemos que hay que ir paso a paso Hay que enfrentar primero este partido Pero en caso de que le ganen al Dallas Iría en contra del ganador del Houston Dynamo O el Charlotte O sea que creo que no hay mucha complicación Pero aquí ojalá que el Inter Miami Se pueda meter mínimo en semifinales Como ya lo comentamos Recuerden que la Leagues Cup es un torneo oficial Y obviamente nos interesa que queden campeones Pero el primer, segundo y tercer puesto Les otorgan un boleto para la CONCACAF Champions Que recuerden que el Inter Miami Nunca ha participado en su historia en este torneo Y que es la vía de acceso Para el siguiente Mundial de Clubes Que se viene grande Entonces estaría bastante, bastante bien Para poder competir en la CONCACAF Champions League Y bueno, también la taquilla Prácticamente a los 10, 15 minutos Se agotó, amigos Es así, o sea Sabemos que el fenómeno Messi va a ser en todo Estados Unidos No solamente en Miami Y acá tenemos este ejemplo Epsi-Dalas como local Seguramente veamos a Messi Con la segunda equipación Con la equipación En color negro Con unos vivos en rosa La verdad es que también está bastante buena Vamos a ver por fin a Messi Con esa equipación Y bueno, tenemos acá más fotitos en general De lo que ha pasado, amigos Pero bueno, bastante, bastante bien Acá tenemos esto Va a ser el día de mañana 6 de agosto A las 8.30 hora local Entonces bueno, ya vamos Ahorita vamos a poner los horarios De toda Latinoamérica, de España Para que también estén chequeando Pero bueno, más o menos Va a ser un poquito más tarde De lo que suelen ser los partidos En este... En Miami Pero bueno, es un horario Más o menos habitual, amigos ¿Qué más podemos comentar? Ojo con lo que comenta Nico Esteves Que es el técnico de Dallas FC, amigos Estuvo hablando obviamente Sobre Lionel Messi En conferencia de prensa Y comentó esto Esto fue lo más importante Guardiola lo dejó claro El equipo en el que esté Messi Siempre es favorito Trataremos de ser los malos En esta historia de Messi En la MLS No se suele necesitar Tanta logística Pero con la llegada de Messi Cambió todo, ¿no? Bien, bien, bien Acá citando a Guardiola Que claramente que Este... Está respetándolo En el Messi Por más de que dice Que quiere ser los malos Obviamente que ellos quieren ganar Este... Pero bueno Vamos a ver Cómo queda este partido Bueno, no sé si se ve acá En el reflejo de mi tela Amigos Estoy chequeando Voy a ver el último partido De el Dallas Para más o menos ver cómo funciona Ya mañana tenemos un análisis Brutal Antes del partido Ya saben que vamos a estar en vivo Y en directo Reaccionando al partido Y arrancamos una hora antes Para poder platicar en general Del equipo del Dallas Qué podemos esperar De este colectivo Este... Y bueno Se va a jugar en el Toyota Stadium Que afortunadamente Es pasto natural Eso también hay que comentarlo Porque recuerden que Hay algunos campos En Estados Unidos Que suelen ser sintéticos O híbridos, ¿no? Sintético con natural Este es totalmente pasto natural Y bueno Bastante bien Acá tenemos el estadio Creo que tienen capacidad De 25 mil personas A los sí O sea, tampoco es tan grande Y también es conocido Porque hacen aquí Algunas figuritas con drones Ahí tenemos Esto es de Jurassic Park Segurísimo Ahí tenemos A Barney Bueno Estaría bastante épico ¿Por qué pongo esto? Porque estaría bastante épico Que hicieran una cabrita No creo Porque no Sinceramente no creo Pero estaría bastante bueno Este... Y bueno Va a ser ahí Acá tenemos a Messi Con Josef Martínez Que seguramente va a ser titular Sabemos que se llevan bastante bien Ya Messi le cedió el penal Josef le dio una buena asistencia Para el segundo gol Que hizo en el último partido Y bueno Ya totalmente emocionados Amigos Ya estoy contando las horas Para poder ver otra vez A Messi en acción Ojalá que pueda seguir Con esta buena racha Que pueda convertir goles Que pueda dar asistencias Y que su equipo pueda Acceder a los cuartos de final Miren Vamos a cambiar rápidamente A esta pantalla Para poder chequear Acá se ve bien Acá tenemos los horarios Amigos A qué hora juega el Inter-Miami Contra Dallas Acá tenemos De hecho si quieren Me muevo por acá Acá tenemos La pantalla Para que lo vayan agendando En Argentina Bueno ahí tienen todos los horarios Los voy a ir pasando lentamente Para que vayan anotando Como les digo Va a ser un poquito más tarde De lo que suelen ser Los enfrentamientos Del Inter-Miami Pero aún así En la tarde-noche Tarde-noche principalmente Aquí tenemos los horarios Y ya sabemos que La transmisión Si o si Siempre va por Apple TV O sea No hay otra amigos Lamentablemente O afortunadamente Esto va a ser Porque la transmisión Sinceramente Es buena En la aplicación A mí nunca Se me ha trabado Siempre se me ve en alta calidad Pero entiendo que no muchas personas Tienen esto Recuerden que Pueden tener El MLS Si son paz Sin necesidad De contratar el Apple TV Para que no les metan Los dos servicios Y pueden disfrutar De esto De la MLS El Rey Lleva cinco Es con el que Estaba peleando En el Messi Que acá lo tenemos Con cinco Y este Pero bueno Verterame Ya está lesionado Al parecer se pierde Ya lo que resta Del torneo Por lo que La lucha podría estar Entre Messi Y este del Minnesota United Que tiene seis goles A lo que de momento Es el máximo goleador Acá tenemos a Messi Y por ejemplo Brandon Vázquez Del Cincinnati Ya quedó eliminado El día de ayer Entonces Este bueno Bien O sea Ella solamente Se tiene esta lucha Contra este hombre De el Minnesota United Vamos a estar atentos A ver qué pasa De hecho miren Si cambiamos otra vez Para acá Acá tenemos Lo que fueron Los enfrentamientos Cómo se fueron eliminando Acá tenemos Al de Minnesota United Que va contra el Toluca Que actualmente Es el equipo mexicano Y el equipo del torneo Que tiene una mejor ofensiva Casi en todos sus partidos Lleva cuatro goles O sea bastante Bastante bien Y bueno Seguramente el Toluca Puede eliminar Al Minnesota United Ojalá amigos Toquemos madera Porque también eliminaría Al que está luchando Ahí por la tabla de goleo Con Lionel Messi Bueno así creo que Messi No necesita que eliminen A este hombre Messi creo que tiene esta capacidad Y ojalá que pueda Seguir avanzando Como siempre lo comentamos Y bueno Quiero que me digan también En los comentarios Qué opinan acerca de los cruces Que creo que están bastante buenos El torneo cada vez se pone mejor Y claro que lo vamos a estar cubriendo Aquí al 100% Confianza total en el equipo Seguramente este va a ser El once titular Se podría agregar Jordi Alba No sé si este para los 90 minutos Hay que chequear Pero esto podría ser Y también podría salir Kremansky Por el paraguayo Diego Gómez Que también ingresó bastante bien El número ocho Que pidió el Tata Martino Refuerzo sub 22 Que llegó Y que creo que tiene bastante Bastante calidad Y bueno Poco más que comentar Tenemos esto amigos Este video brutal De Messi el día de ayer En Miami En un semáforo Se lo encontró Algún aficionado Y ojo con lo que le pide O sea una locura Le pide un beso a Messi Y se lo da a Messi Nada que grande Messi No puedo creer Que grande Foto video Beso Bueno Este hombre se ganó la lotería Y no lo sabe Pero bueno Esto es lo que tenemos Confianza total Gracias por llegar hasta el final del video Por favor sigan apoyando En mis demás redes sociales Les mando un gran saludo Y nos vemos justamente ahí En las comentarios ¡Suscríbete al canal!